Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde la Comuna 16 Belén, donde visitaremos a Julieta Arias. A ella la acompañaremos a realizar su actividad física mientras hablamos sobre la importancia de los grupos de apoyo. Música Julieta, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido? Bien. Yo te veo pues como con la pinta, ¿lista? Sí, ya, estoy lista, preparada. Entonces, ¿me permites? Yo me cambio para que nos vamos rapidito. Claro, siga. Con permiso. Siga. Yo quería conocer cómo le pudo haber ayudado a Julieta al mantener una buena relación con sus amigos y con su familia para poder salir adelante en una situación difícil como puede ser el diagnóstico de un cáncer. Sáquate, mami, le ha ido por aquí. Todos viven cerquita. Sí, ahí vive el mayor, allá abajo, en la otra esquina, abajo vive uno de los menores. Sáquate, mami, le ha ido por aquí. Cuando hablamos de redes de apoyo nos referimos a aquellas personas o aquellas organizaciones a las que nosotros podemos acudir cuando estamos ante una situación difícil. Especialmente ante una situación que se escapa la capacidad que nosotros tenemos de responder de forma individual. El acompañamiento de mi familia fue primordial porque sin el apoyo de ellos yo no hubiera podido salir adelante en todo mi proceso. El beneficio de contar con redes de apoyo es que vamos a tener personas que nos van a ayudar a ver las situaciones y los problemas de una forma distinta. Digamos que desde una posición más objetiva. ¿Y con quién vives tú, Julieta? Con mi hija, la menor, y mi nieto. ¿Y qué tal es la relación entre todos? ¿Cómo se la llevan ellos como hermanas, contigo? ¿Qué tal? Bien, muy, 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 muy bien. Ellas dos cuando de pronto hay un problema, la una tiene un problema y ahí está la otra, o la otra, ahí está la otra y así apoyándonos. O sea que entre todos se están respaldando bastante preocupados. Exacto, cuando a mí me dijeron, a mí me dio como risa, yo lo tomé así, yo como así, que yo tengo cáncer, le digo yo al doctor mío, yo me quedé así, yo me sonreí y entonces mi hija sí, se puso a llorar. Te quedaste como en shock. Es que, ma, usted no ha sido en medio de lo que tiene, yo le digo, no hija, esperemos a ver, que no han terminado de dar el último diagnóstico. Y entonces ya cuando ya me dijeron, para adelante. La relación con el médico tratante fue una relación que fuera del área de contexto de médico y paciente, fue más que un amigo incondicional en el tratamiento y todo el proceso que yo tuve. Cuando ya salí del proceso de la cirugía, mi cirujano me dijo, no hubo necesidad de sacarte la muestra para mandarla a que me la estudiaron, porque sus ganglios estaban totalmente dañados. Entonces yo qué hice, aproveché y como él me había mandado a medir esa parte también, aproveché que estaba la medida y de una te hice la cirugía completa. Entonces empezaste tratamientos con buena energía, animada y te fue bien. Sí, bastante bien. Digamos que yo podría decir que yo me saludo cuando mantengo una actitud positiva ante la vida, porque eso me va a ayudar a responder mejor ante las situaciones. Claro que sí. Bueno, pero quedaste muy bonita y fresquita, pues ya. Gracias. Entonces, ¿ya preparamos un batido entonces? Sí. ¿Y cuáles son los ingredientes que necesitamos? Manzana, apio y espinaca. ¿Y tú todo lo tienes aquí? Sí. Este batido tiene muy buenas propiedades nutricionales, ya que además de tener un muy buen aporte de agua, va a contener además una buena proporción de fibra, que nos va a ayudar para la digestión y nos va a generar una sensación de saciedad o de llenura. Además tenemos aportes de vitamina A, de vitamina C, que nos va a ayudar para el sistema inmunológico y además de potasio, que nos ayuda para la conducción nerviosa y para la coagulación. Entonces si quieres vamos empezando. Ok. Bueno, ¿y por qué no me cuentas cada cuánto haces ese batido? ¿Es de todos los días o cómo es eso? No, ese batido lo hacía yo cuando yo pasé mi tratamiento, yo lo hacía por cuando las náuseas, el desespero en el estómago, ese batido me ayudaba mucho. O sea, que te ayudaba como que te pasaba fácil. Me refrescaba, me refrescaba casi todo el cuerpo y me sentía muy bien y eso era lo que me ayudaba a sostener de pie, pero yo casi yo nunca me acosté. Unita, te vas a contarme, ¿qué tan seguido venían tus amigas aquí a hacerte la visita a la casa? Ah, por ahí cada 15 días. Sí. Sí, venían, conversábamos, hablábamos, hacían el rosario conmigo. ¿Hacían el rosario juntos? Sí. Mis amigas venían las que venían a visitarme, venían, hacían oración o el rosario conmigo, conversábamos, recochábamos un rato y luego nos hacíamos un algo y pasábamos una tarde agradable y así siempre fue todo mi proceso. ¿Y tú sentías que eso te ayudaba al compartir con ellas, que ellas vinieran aquí a tu casa? ¿Cómo sentías que eso te ayudaba entonces en la recuperación? Anímicamente, excelente. Sí. Claro. Usted no sabe que uno en una situación de esas, cuando a uno alguien lo visita, cuando alguien está pendiente, eso lo hace salir adelante más fácil. O sea, que tú te sentiste acompañada como en todo ese proceso. Sí, bastante, bastante. ¿Qué es ya? Cuando iba en la tercera, cuarta quimio, yo estaba muy contenta porque yo decía, a mí no se me va a caer el cabello y mi cabello seguía intacto. Sí. Una mañana me levanté, siempre tipo uno, yo se levanté y al baño. Cuando me pensé que yo sentí que al yo hacer así, yo sentí algo muy raro acá atrás. Y entonces yo decía, ay Dios. Y ya cuando yo la cogí, yo ya me vine con todo mi cabello acá. Y eso sí, yo lloraba y lloraba. Por eso sí lloré. Y yo lloraba y yo lloraba y yo me sentí en que me voy a llorar, ya bajaron mis hijas, ella les dio de más que muy duro. Yo me descompuse toda. Eso fue, me descompuse más que cuando recibí la quimio. ¿Pero qué te dijeron cuando te dijeron así? Que más tranquila, que eso iba a pasar, que bueno, todos los síntomas que dan de ese tratamiento. Te iba a comentar, ¿quiere que veamos las fotos de todo mi proceso, de todo mi tratamiento? Ah, no, súper rico, vamos a verlas entonces. Ok, vamos. O sea, que era cuando ya se te había caído el cabello. Esta, el 31 de diciembre, llevaba 15 días de cirugía. Ah, pero entonces te operaron en pleno diciembre. En pleno diciembre. El día, afortunadamente el día anterior ya me habían quitado todos los aparatos que me habían dejado, o sea, los drenajes. Me los quitaron y yo me gocé ese 31 de diciembre con todos mis hermanos. Me la bailé de sol a sol. O sea, que te gusta el bailecito y la musiquita también. Claro. ¿Y cómo vamos con las cantaditas también? ¿También te gusta o más o menos? Y cantar sí, me gusta cantar. Le canto un pedacito de una. Ah, yo sí te agradezco si me cantas una. Eh, necesito tiempo para amar, porque a tu lado el mundo es bello. Necesito un sol que alumbre más. Eso estuvo muy bonito. Eso estuvo súper bonito. El hecho de que a uno le digan que tiene cáncer no es tan necesario echarse a morir porque le dijeron tienes cáncer, sino sacar las fuerzas y toda esa fortaleza que creamos tener adentro y salir adelante con la enfermedad. Yo con Julieta aprendí que nosotros no estamos solos en el mundo y que si bien es importante mantener una actitud positiva frente a los problemas y ante todas las dificultades, nosotros no podemos olvidar que existen personas y organizaciones que están dispuestas a ayudarnos. ¿Cómo está? La visita de Sebastián, para mí más que un médico, haga de cuenta como que hubiera llegado un amigo a mi casa. Hola. Un moño bien coqueto. ¿Cómo estás? Hola, hija. ¿Cómo te va? Bien. Mucho gusto. Una sobrina. ¿Cómo estás? Bien, gracias por aquí salir temprano. Eso está muy bien. ¿Y qué? Séntate, por aquí conversando. Ah, pues yo no sé qué hará para tomar, ahorita vamos a ver qué pedimos. Le damos respeto a todos. Entonces, como que a Julieta le gustaba mucho venir, que ustedes compartían mucho tiempo en familia, generalmente los fines de semana. Yo puedo decir que yo me saludo cuando dedico un tiempo especial para compartir con mi familia. Llegar aquí el viernes es lo que aliviana la semana, del estrés y tanta cosa. Yo me quedo saludando con Julieta y su familia desde la Comuna 16 Belén. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Bueno, y entonces tiene un pomato. Bueno, y entonces tiene un pomato.